¡Ay la mía! ¡Oye! ¡Que no! ¡Otra vez! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! Y hola que tal amigos youtuberos Aquí es su amigo Nectoste Trayéndoles un nuevo gameplay que es Pinball Arcade No mames abuelo, que es esto dirán Pero es un juego antiguazo Pero en... bueno en la computadora ¿no? Muy bien Perdón por eso Muy bien En este juego tenemos un montonal de tableros Pero estos tableros de aquí son demos ¿Ok? Estos de si son uno, si son dos Y si son tres, solo hay uno, no sé por qué Y me dieron a mí uno gratis Que ese es el Arabian Nights Así que con este podemos jugar un buen tiempo Porque los otros me dicen Juegas un poquito y ahí quedó Así que bueno vamos a jugar con este Y vamos a ver qué tal nos va Yo ya jugué un poco la anterior vez Así que bueno vamos a ver ahora Cómo nos va con esto Cuánto puntaje podemos llegar Así que intentaré hacer que este juego demore lo que pueda Y bueno ¿Has visto? O sea con historia la de Gracia ¿no? Mami abuelo Muy bien con espacio lanzamos la bolita Muy bien ahí está la bola La bola loca Y haciendo clics es para las paletitas Para que no pueda entrar la pinche bola Muy bien Y lo que tenemos que hacer bueno es sacar puntaje Los que conocen el pinball ¿no? Es un juego antiguo yo creo que jugaban Cuando no tenían internet en su casa Con su computadora No sé Windows 93 94 O no sé El... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman las otras? La... La Windows XP ¿no? Por ejemplo Ok ¿Qué pasó aquí? Las animaciones allá a la izquierda Muy chéveres Ok Hay dos bolas ahí miren ¿Y cómo le saco esas bolas ahí? ¿Qué te trata? Chupumare ¿Qué vas a ver? ¿Qué te da pinche bola? Hay una exactitud para meterlo ahí Y otra vez en el de arriba Ok Vamos a intentar darle al... Al pinche... Pinche genio que está allá Pero voy a intentar darle Espérate, espérate Ajá ¿Se acerda así? Ah no No se acerda el golpe Ok Metí a un huequito ahí Ajá Mira a la izquierda Un bazar Dice 15... 15 vueltas de la lámpara O algo así Ok Y no Nos vemos por el fondo Con las... Las cosas morales Eso se ve bien Muy chéver este juego Sobre todo porque tiene buenas animaciones Y cosas Solo siendo Un supuesto juego Un juego de mesa antiguo, ¿no? No Claro, lo golpea al pinche y genio marido ¿No? Lo metió a la lámpara La verga Firewolf award No se... No se... Sin... Si me da miedo raro, no se... Supuestamente tengo que pegarle en el estómago al pinche genio... No se... No se... ¡Ah! Se metió... Se me fue la pinche y gana... la miérgoles 300.000 exactos más bonos 600 mil la verga muy bien vamos por la bola número 2 el cuento de sinbad y las rocas no 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 tamaré mira qué mala suerte mira se va por la izquierda no 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 eso fue injusto wey no bueno 310.000 está bien vamos por la extra bol o es una tercera la serpiente no nos dieron puntaje creo por eso no te vayas a meter lo saqué lo saqué lo maté a rox son aves o algo así buitres son primera vez que veo la palabra rox o sea no sé no no lo había visto genio con gente la palabra genia parece por acá por acá por acá bien bien le hice entrar ahí qué pasó salió el genio la verga qué hago 3 slums colegio jewell tomamos ahí las joyas 6 joyas para respetar a la princesa toma miergoles te diré otra vez 3 más para tener el premio del genio qué le vienen aquí eso la mario tengo que pegarle al genio bien entró ahí otra vez salió la chica otra otra joya pero otra joya claro wey qué pasa 5 más véngale piche volar 5 5 y esas dos bolas de ahí que están ahí que no deberían soltarlas como la suelto a esta vez no agarro mucho eso faltan 2 letras más ahí para el genio bien entró ahí a mario me agarra la tos ok otra joya otra joya bien eso faltan 3 más ah no 4 más 4 más y 3 hay espacios en la espadita bueno no importa toma genio toma toma no pero era para pegarle al genio chamare ahí está 2 con la bola del K ok se entró por un lado raro ay que esas cosas moradas ni las golpeó que wey que le bloquearon una bola vieron por qué sí wey va está la golpea la piche serpiente a la verga la mandía es suerte no no normalmente no digo acaso le apunto sin lanzo no va a la piche volar Bien, entró, entró, entró. Izquierda, la izquierda. Bien. ¡Ajá! Ah, mira, truco. ¡Ah, no mames! Otra bola me la... La bola otra vez a la serpiente. Me tengo dos bolas ahí clausuradas. ¿Qué? No será porque pierdo puntaje, ¿no? Eso no me la cerrará. Uy, casi me va. Ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá, pues, pinche bola. ¡No, no, no! La puta madre, se fue por la izquierda. Qué buena. Fin de la bola, bonus. A ver, ¿cuánto bonus? La verga. Su puta madre. Cuatrocientos setenta mil. Por cuatro... Ah, suena, dos millones, seiscientos ochenta mil de bonus total. Su madre. Oye, tuve una bola. Salió. Espera. Espera. ¿Qué pasó? Oh, no. No. Ah, ¿qué hay, ahí terminó? Parece que sí. Bueno. Pondré mis iniciales. Acá. Talán. Bien. Y la acá otra vez Muy bien Yo ya jugué anteriormente No sé si habría superado mi récord Parece que sí, ¿eh? 7.627.580 Muy bien Oye, ¿cómo que hubo? Una vez, me equivoqué acá No, mira, el otro llegué a 19.000 La miércoles, pero bueno, ok Muy bien, este fue un juego de Pinball, Arabian Nights Así que espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video, amigos A ver si es que me consigo otra mesita de esta Chao, chao